Sí, sí, nosotros habíamos sido elegidos siete periodistas y como siempre lo hacemos, siempre nos consultamos entre nosotros una vez que se termina la votación, que se conoce el ganador. Bueno, tenemos una comunicación fluida por lo general entre todos los periodistas y sí, así fue. Yo consulté con Analia Cáceres, que fue con la que me tocó votar el domingo, habíamos votado lo mismo. Después hice extensivo la pregunta a Jessica, que había votado lo mismo. Lo raro es que cuando vimos el resultado no había sido lo que nosotros habíamos votado. Por eso, bueno, nosotros creímos que algo había pasado, una mano negra había tocado los votos y se había cambiado el ganador. No entendíamos por qué, por eso nos pronunciamos a través de las redes sociales, los medios, las páginas web que tenemos todos, en que el premio de abrigo había sido víctima de un fraude, porque en realidad el ganador había sido una agrupación y se le había dado el título a otra. Entonces, bueno, por eso es que se armó todo este revuelo, esta polémica y creemos nosotros que era bueno poder aclarar a la gente que había recibido los votos quién había sido ganador. Hoy por la mañana mantuvieron una reunión con gente del área de prensa. Sí, nos convocaron para ver, digamos, nuestras posturas sobre lo que había pasado y también... Perdón, ¿ellos los convocaron a ustedes? Sí, en realidad hubo varias comunicaciones en el medio, pero terminó siendo una convocatoria última hora del día de ayer, donde nos pidieron reunirnos en prensa, porque en definitiva el premio de abrigo se maneja por el área de prensa, para ver qué es lo que había sucedido, dar las aclaraciones que correspondían y demás, y ver qué es lo que se resolvía a partir de eso. En principio se había hablado de hacer una nueva votación, lo cual no nos parecía a nosotros, porque ya habíamos votado y ya sellaban público los votos nuestros, por tanto no tenía sentido, ya estaba votado, era voto cantado, en definitiva. Pero lo que sí buscábamos era que se aclare la situación de que en realidad nosotros, o sea, lo que se eligió y lo que se anunció no fue votado por nosotros, sino no sabemos por qué o por quién, en todo caso, y sacar un poco la situación, porque además con todo el tema de las redes sociales, obviamente hay dos grupos importantes de personas involucrados en el medio de una situación que no correspondía en todo caso, pero sobre todo eso, aclarar, digamos, que nosotros no fuimos lo que habíamos votado, lo que se terminó premiando. ¿Las autoridades le han manifestado, los responsables del área, qué fue lo que pasó? ¿Por qué se terminó premiando a este número? En realidad alguien se hizo cargo internamente dentro del municipio, a mí lo personal no me interesa decir quién se hizo cargo de la situación, porque es un empleado, y nosotros no buscábamos con esto ni que echen a nadie, ni nada por el estilo. ¿Se habló de una confusión? Claro, como que se confundió el empleado y votó, y nada, y le dieron los votos a la agrupación que no correspondía. Nosotros lo que queremos es que haya transparencia, ¿por qué? Porque somos un grupo de periodistas, nosotros sabemos que somos formadores de opinión, y si desde el vamos arrancamos con este tipo de situaciones, sabemos que va a ser complicado, es un año difícil, y nosotros queremos que haya transparencia, es lo único que pedimos. Además ese tipo de situaciones generan un montón de circunstancias más ajenas a nosotros, que no corresponden, se hablaron de muchas cuestiones, se hablaron de cuestiones políticas, se hablaron de que era contra alguien, se habló de que era una interna de las agrupaciones, porque en definitiva había dos murgas involucradas, o sea, no tiene nada que ver, fue una situación totalmente ajena, y lo que queríamos era la aclaración de eso. Y además, otra situación, por lo que estuve escuchando en algunas radios y comentarios en las redes sociales, no es que nosotros dijimos, bueno, votamos porque queremos, nosotros nos convocaron desde el área de prensa, que como ya dije, maneja lo que es el premio Belito, convocaron a siete jurados, que eran, o sea, muchos estábamos trabajando durante las jornadas, y cada cual dejó su voto. No es que te llamaban por teléfono y te preguntaban, ¿a vos estabas Marcelo o cualquier periodista? O sea, ya estaba conformado desde un inicio este jurado, y a eso respondían los votos, a estas siete personas que fueron elegidas desde un primer momento. La última, para quien debería haber ganado, ¿va a haber algún reconocimiento según lo que ustedes habían votado? Nosotros lo que pedimos es que se le dé el premio a Belito, a la agrupación que salió ganadora, que es Renovando Ilusiones. Después que ellos, que el municipio haga lo que crea conveniente con el alma murguera. Aclarar también que no tenemos nada a favor, ni en contra de, con el alma murguera, ni en contra, ni a favor de Renovando Ilusiones. Simplemente, que en base, el premio a Belito no es un premio técnico, es algo de alegría, emoción, sentimiento cuando pasa. Nosotros vimos que el que se merecía el premio a Belito era Renovando Ilusiones, la mayoría, ¿no? No yo, la mayoría lo vimos. Yo la arena a quien corresponda. Y aclarar a la agrupación de Chirino y familia que no tenemos nada en contra de ellos. Simplemente, porque si hubiesen salido ellos perjudicados, lo hubiésemos salido a defender a ellos. De acuerdo. Nosotros queremos que esto sea transparente y que se le dé el premio a quien corresponda. La última, ¿quedaron conformes con la explicación que se les dio? Podría haberse hecho mejor. Sí, en todo caso, nosotros lo que queríamos era eso, una explicación cara a cara de lo que había pasado y la aclaración correspondiente. De todas maneras, con respecto a lo del premio, seguramente desde el municipio van a estar informando qué es lo que se decidió. Porque, obviamente, el premio ya en definitiva se nombró. Lo que va es la aclaración de que ese no fue el electo por el jurado del premio a Belito que fuimos nosotros. Y, obviamente, se va a reconocer también a la agrupación que fue merecedora del premio. ¡Gracias! ¡Gracias!